En esta gala de eliminación hubo sorpresa por algunos integrantes de la casa y un momento muy esperado por muchos internautas y televidentes. Luego de que Tauro siendo líder salvar a Juan de la eliminación, Julián Pantera, Nátaly y Miguel quedaron a disposición de las votaciones de todos los que siguen este reality. Julián con casi la mitad de las votaciones, 43.71% fue el primer famoso en ser salvado por el público, seguido de Pantera quien obtuvo un 32.63% de las votaciones, quedando Miguel y Nátaly una de las parejas más polémicas en la casa de los famosos. Muchos desean este momento como un supuesto castigo por el trío amoroso formado durante el transcurso del reality. Melfi y Nátaly quedaron con las votaciones más bajas, ratificando así el disgusto del público ante sus actos. Melfi, con un 12.56% de las votaciones, se salvó junto a Nátaly, quien obtuvo un 11.1%, siendo Nátaly Maña la sexta eliminada de la casa de los famosos.